Nuestra vida No podemos prosperar Negro Futuro No te lo ocurra No te lo pasa Nuestra vida Nuestra vida Nuestra vida Primero mundo Ya para que ha visto Vaya movida Vaya movida Vaya movida Y no hacer que reaccionar Rápidamente 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 Son asuntos para Austria ¡Vamos! ¡Eh, eh! Rápidamente 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 CC por Antarctica Films Argentina